Se lo hacía todo como serie y no tengo que hablar Listo Hola, mi nombre es Camila Alcaíno y bienvenidos a un nuevo video En el video de hoy tengo una acompañante muy especial y es mi bella amiga Mariel Hola, presentame Mi nombre es Mariel Cordero, soy maquilladora profesional de social y artístico Y en esta ocasión venimos a hacer un maquillaje de Halloween de Diablita Espero que les guste mucho Pues así es, en el video de hoy vamos a estar haciendo un tutorial de Halloween que está muy muy en tendencia Y vamos a tratar de que sea un maquillaje sencillo para que ustedes lo puedan realizar en casa Así que sin más nada que decir, ¡comencemos! Ok, como nosotras ya estamos maquilladas, lo que vamos a hacer en este momento es quitarnos el maquillaje súper rápido Así que, ¡vamos! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 No hay mucha diferencia y como verán desaparecieron completamente las líneas causadas por los pinceles. Además de que si se los sellan obviamente les va a durar mucho más porque si están en la fiesta y alguien viene y te da un beso automáticamente la pintura roja se le va a traspasar. Así que ojo con eso chicas. Ahora vamos, ya después de haber sellado completamente todo el trabajo, vamos a empezar con la parte de contouring que sería como la típica de maquillaje. Y el contouring lo vamos a hacer en sombra negra para que quede mucho mucho más intenso el trabajo. Vamos a ver. 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 gotizad también con el negro, sin miedo porque esto es preferiblemente maquillazes de noche, el artístico por lo general es mucho más marcado, un poco teatral en realidad. Ahora, si le tienen miedo al negro vayan usando distintos tipos de rojo más oscuro para ir un poco un poco más seguro Siempre menos y menos. pestañitas niñas, un look nunca está completo sin las pestañas chousera en este caso vamos a usar un tipo de pestañas de esta clase que son bastante pronunciadas, bastante pobladas bueno ya yo tengo mis pestañas listas pero vamos a esperar a que Marielle se apure y te la pega que estás otra pega, que es completamente diferente pero que mientras yo me estoy cuidando esto ustedes pueden apreciar por favor este iluminador maravilloso, esa nariz operada jazz girl, flow de jlo, el pelo, el pelo iddi si ves tus te amamo convergenceność bueno ya sobre el diablo literal yea alkenga ya con todo nuestro look de piel listo creo que le faltan en las costas súper esenciales a los diablitos, que crees que sean, adivinen que tenemos nuestra, perra, que? oh my god baby, I look so good, lo siento se me ha metido la maresca y yo soy así, ella es una diabla moderna, si, osea tu estas viendo el glow, el pelo, los cachos, mi amor, existe el tinte, existe el tinte en el infierno, es que entiendan, yo no tengo cabello, entonces esto era como que, bueno yo me voy a poner los míos, obvio chicas que nosotras nos maquillamos como solo esta parte, como para el video y para la foto, pero si se les van a salir se pueden maquillar, se pueden maquillar los brazos sin ningún problema, ah claro, nosotras solo para ver la pintura, y para hacerlo solo como para las fotos, los dientes, los dientes, y bueno eso fue todo por el video de hoy, esperamos que les haya gustado este link de diablitas para halloween y que lo hayan conseguido fácil para que ustedes lo realicen en su casa, les damos las gracias a Mariel que fue la primera invitada de este canal, bueno gracias a ti Camila, de verdad que me divertí mucho, osea de verdad no se imaginan lo que nos divertimos en lo que fue toda la grabación del video, de verdad esperamos que les haya gustado mucho, denle like, comenten y síganos en nuestras redes sociales, adiós, hasta un próximo video, beso, mua. ¿No es por el video? No, yo me voy así y les voy a pasar fotos de mi en la calle y la gente va pidiéndome porro. ¡Suscríbete al canal!